Probablemente no sepas todo sobre la música. Este día te presentaremos algunas cosas sobre los efectos que ésta genera. De acuerdo a una publicación de una revista de Estados Unidos, durante el entrenamiento musical para tocar un instrumento, se establecen conexiones neuronales que mejoran también otros aspectos de la comunicación humana. Es por ello que los niños con formación musical tienen un mejor vocabulario y capacidad de lectura. Asimismo, se dice que escuchar música mientras se estudia o se redacta un informe reduce el rendimiento. Lo mejor en estos casos es el silencio. Por otra parte, científicos han demostrado que escuchar cierto tipo de música, principalmente los géneros rock y pop, puede aumentar la resistencia al ejercicio físico intenso hasta un 15%. Se dice también que la música alta en los bares incita a beber más alcohol en menos tiempo y que además, cuanto más alto es el volumen de la música, más rápido se consume la bebida. Igualmente, se ha demostrado que escuchar música puede beneficiar al sistema cardiovascular, tanto como hacer ejercicio o tomar ciertos medicamentos. Y por último, también se dice que cerrar los ojos aumenta el efecto emocional que produce la música, ya que según una prueba realizada, se comprobó que una zona del cerebro vinculada a la sensación de miedo aumenta mucho más con los ojos cerrados que si se mantienen abiertos. No cabe duda que las series musicales pueden evocar diferentes emociones y efectos en las personas.